El Trampolín Park Hola chicos, como va? Nuevo día aquí en Santiago Hoy día vamos a ir al Trampolín Park A sacar alguna foto y grabar algunos trucos Así que acompáñenme Hola Hola ¿Cómo va? ¿Cómo va? Muy bien Pero esta muy buena la idea Achar que hice un imarflame Pero adaptaron bien porque estos son galpones Con espacio Con espacio Todo acá se vive Hay que incorporarlo para poder usar El Trampolín Poderse duvar Jajaja El Trampolín 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!